hola qué tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en cctvv bien nuevamente el día de hoy estamos haciendo un pequeño vídeo para mostrarles como tenemos conectado la conexión para las celdas solares en el interior de este domicilio y por ella podemos ver observar la antena no sé si alcanzan a observarla ahí está ok pues ahí tenemos conectado lo que es las dos sectoriales la 120 las dos este c2s de la marca altay y tenemos conectado pues el starlink vale también tenemos conectado lo que es un switch de la marca ruge de 8 puertos al supresor de picos y de ahí alimenta lo que es el p transfer vamos a mostrarle cuál es el p transfer que estamos utilizando para conectarlo a la luz eléctrica y conectarlos a la celda solar en caso que se vaya la luz pues entre en función la celda solar vale entonces como pueden ver pues ella arriba del techo tenemos montado no se ve por ahí vamos a mostrarles unas imágenes para que ustedes vean cómo está montado lo que es el panel en el techo y bueno pues vamos a ir al interior de él del cuartito para que ustedes vean cómo tenemos conectado lo que es el controlador de la celda solar el convertidor las baterías y el p transfer vale entonces vamos a ver bien perfecto mi queridos amigos pues aquí ya estamos en el interior de donde tenemos conectado lo que es el la conexión a las baterías tenemos dos baterías de 12 volts conectados en serie para alimentar a 24 son de litio son si son de litio 12 volts a 200 amperes bien pues aquí tenemos conectado lo que es el inversor de 2000 watts de potencia para alimentar lo que es las antenas el starlin y el switch vale tenemos conectado lo que es el controlador del panel solar los cables que viene de aquí de esta parte es el que trae la conexión al panel solar o a la celda solar tenemos lo que es un el contacto de seguridad el termo magnético de 20 amperes y de aquí se conecta a lo que es el controlador mppt el modelo es el extra 34 15 n para conectar lo que es a 12 24 36 y 48 volts vale por el momento estamos conectando lo que estamos conectando lo que estamos conectando lo que es 2 baterías a 24 volt pero podemos conectar hasta 4 baterías con este controlador así mismo tenemos conectado lo que es otro termo magnético de 60 watts 63 perdón 63 amperes para la seguridad de las baterías de este lado tenemos conectado lo que es la salida a 110 volts del inversor con un termo magnético de 15 amperes vale tenemos lo traemos lo que es el la luz eléctrica normal de 110 alimentación de la CFE con un termo magnético de 15 amperes y bueno tenemos un contacto entonces aquí tenemos conectado lo que es el contacto para la 110 de la luz eléctrica normal y aquí tenemos el contacto de 110 para el inversor para lo que es el panel solar esto lo que vemos aquí en esta parte es el el equipo el P-Transfers que esto nos ayuda en la ausencia de luz eléctrica de la CFE entra lo que es la función del panel solar con el convertidor con el inversor perdón vale esto al interior de este P-Transfer tiene lo que es un relevador que hace que cuando se vaya la luz eléctrica de la CFE entre en función pues el inversor como en sí vale esto lo hace automáticamente y los equipos pues no 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 se no se apagan vamos a mostrarles en la parte de arriba que tenemos un multicontacto donde tenemos conectado lo que es el switch tenemos conectado dos POES para las dos sectoriales 120 dos POES para los Altai C2S y tenemos conectado lo que es el Starlink hasta el momento es lo que tenemos calculado para la alimentación de la energía a 12 horas con los equipos que tenemos conectado y alimentado con el inversor de 2000 watts vale entonces de esa manera pues quedó la instalación en este lugar con los enlaces punto punto multipunto para los clientes en la comunidad o pueblo de Chicapa de Castro municipio de Cuchindández de Aragosa o Oaxaca vale entonces por aquí más o menos pues ya estamos mostrando como quedó las conexiones de las baterías de lithium de la marca Edcon vale están conectados en serie a 24 volts les comento que este inversor es de entrada a 24 volts vale para conectar lo que es un inversor más adelante de 4000 volts sería cambiar este equipo que tenga la salida a 36 volts o 48 volts para que soporte las baterías que vayamos a conectar muy seguramente más adelante vale entonces mis queridos amigos esto es lo que les quería mostrar por el momento estamos aquí ya concluyendo con esta instalación con interconexión al panel solar autónomo vale entonces repito está conectado con un P-Transfer dispositivo P-Transfer con relevador en caso de ausencia de luz entra la de celda solar vale entonces de esta manera quedó nuestra instalación en este momento inversor de onda pura de la marca EPBR ahí está en función cuenta con sus ventiladores en caso de después de un tiempo de trabajar entra en función los ventiladores que tiene por aquí la parte de atrás para su enfriamiento repito termomagnético de 15 amperes termomagnético de 15 amperes termomagnético de 63 amperes y termomagnético de 20 amperes no sé cuánto les dije ese rato pero si es de 20 amperes vale nos falta lo que es la colocación del de la tierra física y para rayos en esta parte vamos a poner la la interconexión de las tierras físicas cifra rayos para la conexión a nuestros equipos para que queden protegidos vale ¿sí? 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 el атиbil de la 47 amperes 18 20 21 22 22 22 23 23 Gracias por ver el video.